que hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Ante Corrupción por el caso de la asignación de contratos para la compra de balasto en la construcción del Tren Maya. Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción. No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes, los hijos, sobrinos y amigos del presidente. A Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y por supuesto el amigo de todos, a Milcar Sandoval. A Milcar Alán Aparicio, perdón. A Milcar Alán Aparicio, perdón. Gracias por ver el video.